¿Cuál es el compositor italiano? Es uno de los primeros compositores que tuvo una importancia, de hecho en Italia se desarrolló bastante la fonografía desde muy temprano, desde comienzos del siglo XX, y Verdi tuvo una presencia destacada. De hecho, el primer disco que se grabó de música de Verdi se grabó en el mismo hotel donde falleció Verdi exactamente un año más tarde, por el famoso tenor Enrico Caruso. La primera ópera que se publicó completa de un compositor, o más o menos completa, fue Hernani de Verdi en 1904. Es decir, incluso la primera ópera grabada completa es de Verdi, por lo que de ahí también reside su importancia. ¿Cuál es el compositorio de Verdi? Porque además están representadas todas las etapas. La etapa inicial, lo que él llamaba los años de Galera, con Nabucco, que sin duda la ópera que le hizo famoso en sus inicios, Mazde, que es su primera ópera sespiriana, y luego la famosa trilogía romántica de Rigoletto, Trovatore y Traviata. Luego, no podemos olvidar desde luego una ópera como Aida, que desde luego es fundamental en el sentido de que fue en principio su última ópera, porque después de Aida él quiso dejar de componer ópera, y luego hay como una especie de apéndice de madurez muy importante, que son dos de sus óperas más modernas, que son Otelo y Fallstar. Hay algunos discos que hay una opinión generalizada de que son referentes, pero otros, claro, es más, van un poco por gustos propios. En todo caso, no me he escuchado las 270 grabaciones de Aida, por ejemplo, las 200 y pico, pero me he escuchado muchas de ellas. Y sí que, por un lado, tomo en consideración un poco la común opinión de los críticos y, por lo tanto, también mi propio criterio. No obstante, lo que he pretendido es que estos discos sean útiles para el que se va a acercar por primera vez a Verdi, que eso es lo importante. Primero, ofrecerle las óperas que son fundamentales en Verdi, de las veintitantas que tiene, y luego, por otro lado, de cada ópera, discos que sean referentes, que sean fundamentales para un primer acercamiento a Verdi. Suelo hablarse de Verdi de tres etapas. Realmente serían tres etapas, digamos, sus inicios, su triunfo en Italia, su triunfo internacional. Y luego yo añadiría una cuarta etapa, que es ya su madurez, las dos últimas óperas que he comentado antes. De su primera etapa, que él llamaba Años de Galera, la ópera principal seguramente es Nabuco, en 1842, que tiene este famoso área, coral, que es un coro muy famoso, va pensiero, que cantan, en este caso, los sometidos, el pueblo hebreo sometido por los babilonios, y realmente es un área muy bonita, un área coral, digo, muy bonita. Y lo interesante es, curiosamente, es una ópera que tuvo una recepción enorme, de hecho, se sabe que la primera temporada que se presentó fue a verla el equivalente a toda la población de Milán y de Parma juntas, o sea, la cantidad de representaciones que tuvo fue enorme. En la segunda etapa, sobre todo, destacan la trilogía romántica de Rigoretto Trovatore Traviata, y desde luego destaca, sobre todo, por el uso de áreas maravillosas, y, en este caso, de escenas muy elaboradas y muy emotivas. Una de las más especiales, sin duda, es una de las escenas finales de Traviata, el área dio al pasado, que, además, en la voz de María Calas, desde luego representa una forma de cantar verde y que sigue siendo un modelo y que muchas de las sopranos, hoy en día, intentan reproducir, imitar, acercarse a la voz de María Calas, y sigue siendo uno de los momentos más emotivos de la ópera Traviata. En la etapa, en este caso, donde triunfa a nivel internacional, la ópera destacada, sin duda, sería Ida, que es una ópera de 1871, y, desde luego, allí ya muestra ese dominio, tanto de lo sinfónico como de lo coral, como, en fin, un aparato orquestal muy elaborado, y, desde luego, hay uno de los coros más espectaculares, digamos, es Gloria a Leggito, que, en este caso, bueno, pues es un coro que es, digamos, un coro de vencedores, con un aura bastante victoriosa, y, sin duda, pues, en este caso, la versión de Toscanini, de Arturo Toscanini, es una versión antigua, pero que sigue siendo una versión de referencia de esta ópera de Ida. Y, luego, también, por poner un último ejemplo, evidentemente, habría que hablar de Otelo y de Falstaff, pero también hay que recordar que Verdi no solo escribió ópera, también escribió alguna obra no operística, como el Requiem, o como el Cuarteto de Cuerda, pero lo que es curioso es que, en todas ellas, dejó su impronta como operista, y, por ejemplo, el Requiem es una de las partituras más espectaculares que hizo, realmente convierte la Misa de Requiem en una ópera, y, desde luego, manifiesta con una, representa con una música espectacular, el texto de la Misa de Requiem, concretamente, desde luego, el Die Sire, la ira divina, está representada de una forma absolutamente espectacular, quizás uno de los momentos más espectaculares de toda la obra de Verdi. El primer acercamiento a Verdi debe ser a través de ver sus óperas, evidentemente, no es fácil verlas en un teatro, pero sí que es fácil verlas en un DVD. En el artículo recomiendo varios DVDs que todos ellos tienen como característica que son DVDs de propuestas escénicas tradicionales, porque hoy día hay propuestas escénicas muy novedosas o muy vanguardistas que desvirtúan un poco, digamos, la primera, escucha, la primera visualización de una ópera.